Sale campeón, sale campeón, sale campeón, sale vino, sale campeón, sale campeón ¿Qué tal amigos? Muy perú buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Raxananda en Chaz En esta ocasión amigos les traigo un duelo que va a dar cablar Y más cablar van a ver puteadas por doquier, ya me lo imagino Y les traigo un recibimiento histórico de Nacional contra un recibimiento histórico de Peñarol Vamos a ver cuál es el mejor muchachos, ustedes lo van a tener que decidir ahí en los comentarios Obviamente, así que vamos a arrancar, pero por las dudas para algún desprevenido Este no es el duelo del torneo de hinchadas, que justamente también tienen un duelo por el torneo de hinchadas Pero no es este muchacho, me anticipé, porque bueno, obviamente van llegando bastantes uruguayos últimamente al canal Así que, acá se los traigo muchachos A ver, a ver, a ver, a ver cuál es el mejor para ustedes Tremendo recibimiento de Nacional viejo Mira lo que es eso Hablame de recibimiento, loco Se fueron locos, pero a la mierda Algo impresionante, miren eso Algo impresionante, miren eso Algo impresionante, miren eso Algo impresionante, miren eso Cimiento que pocas veces en la vida no puede... ...unvivirlo, ni me imagino que hubiera sido vivir A sus jugadores y a su equipo Ese partido no puede... Es realmente extraordinario ¡Cantamos, vamos! Un abrazo entre Saluela y Peluso en la mitad de la cancha ¡Cantamos! De estudiantes Un estadio centenario viejo Seguramente Prácticamente, abierto por el uno de arriba ¡Zarpado! Lo dirigió en Manubio Sin duda muchachos, espectacular A ver, vamos... Acá justamente se viene el de Peñarol Santos no va a salir hasta que salga Peñarol Esa es la orden Impresionante este recibimiento El marco que tenemos El prólogo a la salida de Peñarol Miren, la puta madre que este va a ser un duelo Que te quiero ver, viejo Que sale un muchachos del Santos Sale Santos Sale Santos Sale Santos Sale Santos Se fallaron, llega ¡Así está Santos! Vos sabés que la orden era esa Frenaba, frenaba Y los jugadores dijeron Empezaron a discutir con la de seguridad Dicen Si no salen, vamos, vamos Pero se han encendido bengalas En las tribunas Como luces Como... Esas luces que compiten con las torres de iluminación En uno va perdiendo la cabeza de los espectadores Loco, miren los jugadores Van ganando los colores Los amarillos Los rojos Los blancos Los celestes Miren lo que era eso Los fuegos artificiales que van al aire La garganta que se preparó para este momento Su uruguayo viejo Está Santos en la cancha Se viene Peñarol Claramente tiene la bosta Y eso que Peñarol no había salido todavía Loco, miren lo que era eso El señor amarilla De roja Allí en la cancha No hay ceniza volcánica, eh El agente de Peñarol Ambos recibimientos en el centenario Señoras y señores Aquí se vendrá el equipo de Aguirre Dejó el torneo Qué fiesta, no? Qué lástima que no se pueda Vivir este tipo de cosas De las primeras posiciones Peñarol sigue sin salir viejo Miren ya Me dedico a la copa El clima De esa cancha, loco Pasó a Inter Pasó a Catónica Creo que tiene la gran confianza De haber superado a Vélez Arpiel Son de esos recibimientos, loco Que uno dice Y sentir Mientras no se ve nada ya Aquí en el estadio Por lo menos nosotros Sentir que con Santos se podrá Que salvaje, macho Que más hay para que vean los jugadores de Peñarol Porque ya el público lanzó casi todo Y la orden fue que empezara a arranque Porque si nos iba a demorar y bastante el partido El arranque Año 1987 frente a la América de Cali La última final de la Copa Libertadores que disputó Peñarol Tres metros No se ve un carajo ya prácticamente las tribunas Porque se está perdiendo Porque se está perdiendo Las mejores imágenes Viene Peñarol Señores Aquí se asuma el río Aquí está Peñarol Peñarol Es Arpada de la Copa El que vivió esto Le queda para toda la vida Son momentos bonitos Nada que agregar Un espectáculo Muy bien La última vez de Peñarol en una final de la Copa Libertadores Sin duda de que haya estado ese día En 1987 frente a la América de Cali Amigos, así pasa este duelo de recibimientos históricos Locos Ya saben Ustedes ahí en los comentarios dirán ¿Quién tiene la posta? Si Peñarol Nacional Viejo Pero mientras tanto Si este video les gustó Denle like Compartan Y suscríbanse Sería mucha ayuda para que este canal siga creciendo Recuerden que en la descripción tienen mi Facebook Y mi Instagram Vayan a seguirme Y loco los espero en la próxima con un video nuevo Un abrazo grande